¡Hola! Soy Kerubere y te doy la bienvenida al episodio número 33 de Una Comunidad Monstruosa. ¿33? Creí que era más. ¿Qué hace Kerubere? Va a casa rápida y velozmente porque está muriendo de hambre. No tiene energía y está apestosa. La mandamos a casa mientras que no te lo juegues. Está patinando. ¿Ah, ya acabó de patinar? ¿Ya acabaste de patinar? Pues vete a la casa porque también estás muriendo de hambre. Chloe está en casa. Perdón, Isabel. Isabel es quien me preocupa. Ah, está llegando a casa. ¿No? No, le faltó un montón para llegar a casa. ¿Dónde es casa? A ver. No, ya casi llega, ya casi llega. Y en la casa están Inot y Yonan. Yo quería... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Tremendos tirones. Debe ser porque está nevando. Ya saben que da problemas este juego cuando nieva, nieva. Y... 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 A ver, que me carguen aquí los muebles, por favor. Gracias. Chloe ya está aquí, ¿verdad? Perfecto. Necesita destruir algo. Así que vamos a mandarla a que mordisque esto. Usted apenas viene. Tú ya estás comiendo, ¿verdad? Perfecto. Después de comer, vas a... ¡Ay, ay, ay! Limpiar aquí. Chloe, necesito que mordisques eso. ¿Keru, ya estás comiendo? ¿Por qué vas a la casita? ¡No! Ven y come algo de aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tremendo. A ver. Comer sobras de macarrones con queso. ¡Oh, ya está preparando la cena, Yonan! Es un amor. Es un divino. Mira nada más, qué mal me va en esta serie. Siempre me dan súper tirones. No los voy a mandar al futuro, lo siento. No van a ir al futuro, chicos. Vamos a mejorar mejor sus habilidades. Hacer un regalo a Iguana. ¡Uy, sí! Vamos a mejorar mejor sus habilidades. Bien, Jezabel, apúrate a llegar para que comas. Y también quiere arañar, pero no vas a arañar allá afuera donde está haciendo frío. Vamos a mandarla a que arañe aquí en su casita. Rascar. ¿Ya llegaste? ¿A dónde vas? Te saludan. No, te asustan. ¡No! No lo asustes. Va a venir a... A comer sobras. No, abrir. ¡No! Tomar comida rápida. Sumo de plasma. ¿Y te suena? No, a él le suena. Pues lo ignoramos por ahora. Ignorar llamada. Ay, qué bueno que lo ignoramos. Si no, le íbamos a interrumpir su comida. Bien, Keru. Uy, ahí había algo rico que comer y calidad bueno. Ven, Keru. Ven, Keru. ¡Uy! ¡Caramba! Me está yendo mal en este juego, se los juro que sí. Y luego ya te vas a dormir. Sí, hasta descansar por completo. ¿Tú en qué estás? Tienes poca energía. Vete a dormir y no... Deja de molestar. ¿Qué quiere hacer? Jugar a ir a buscar. No, ya vente a dormir. Otro día juegan. Dormir y luego te relajas. Y, Jezabel, ¿en qué estás? Destrucción. Sigue mordiendo. Ignora a Inot por el momento. Mordisquea. Para que te active eso de la vejiga. ¿Y tú, mi Jezabel? Uy, preciosa, ya llegaste. Qué bueno. Estaba muy preocupada por ti. Vamos a tener que hacer una fiesta de intercambio de regalos. Pero esas, ¿cómo se hacen? Veamos aquí. Me está entrando sueño. Debería irme a casa. Pues no sé en dónde estás. Me he pasado genial. Deberíamos repetir pronto. ¡Sí! Querubere Hink ha acudido a su cuarta cita con Iguana. Cuarta cita, ya. Por Dios. Si las cosas siguen yendo... Perdón. Si las cosas siguen yendo bien entre estos dos, seguro que tendrán gran cantidad de recuerdos especiales juntos. ¡Sí! Tras una cita increíble, no vas a tener que comerte la cabeza ni medir tus palabras. Está claro que vais a quedar otra vez muy pronto. ¡Oh, qué genial! Muy bien, Keru. ¿Y qué iba a hacer yo? Tú no te puedes ir a dormir. Tienes que limpiar esto. Y quiero ver... Quiero ver, quiero ver... ¿Cuándo es el intercambio? Faltan seis días. Falta un montón para eso. ¿Quién le suena? ¿Yonan? ¿Listo? ¿Ya? Comidito y todo. Limpiar... Guardar sobras. Guardar sobras y después, entonces, ya te vas a descansar. ¡Uy! Le están hablando ahí, Nut. Ese teléfono parece carpintero. ¿Por qué hace ring? ¿Por qué hace ring? Vas a usar el baño OVNI Plus y te vas a venir a dormir y a relajarte. ¡Sí, señor! ¿Qué día es? Es lunes ya. ¡Uy! Necesitan trabajar. No es difícil mantener una buena amistad cuando sí, ya lo sabemos. ¡Sueño vampírico! Hasta descansar por completo y tempranito te metes a bañar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Sonó como un fantasma gritando o algo así. ¡Ignora esa llamada! Ignorar llamada. Perfecto. Yisabel, Yisabel está muy mal. ¿Qué tiene mi Yisabel? Necesita arañar. ¡Oh! Escuché algo raro. ¡Ay! No te lo juegues durmiendo. Es verdad que así se escucha. Pensé que era un... Un OVNI. Destrucción. Sigue destruyendo. Morder. Y después vienes a hacer pipí. ¿Todavía no puede? Olfatar... ¡Oh! Olfatear objeto coleccionable. Suena bien. Yisabel sube y rasguña. Y después de rasguñar, te duermes. Y tú, mi Yisabel, mordisquealo. ¡Mordisquealo! ¡Tú puedes! ¡Atácalo! Está todo apagado. ¿Pero qué pasa? No puede mordisquear. Ven, mordisquea este de aquí. Morder. Dime que ese sí puedes. ¿Cómo respira? ¿Cómo jadea? De reversa, mira. Y no pones las luces. ¿Qué te pasa? A ver si no despierta a los chicos por estar ahí arañando. Bien, Yisabel lo logró. Está mordisqueando su juguete. Y ahora lo vamos a mandar aquí a hacer pis. Y luego, ¿a qué duerma? Pues tienen el sueño pesado los dos porque no se despiertan con el ruido de Yisabel. Míralos. Míralos a ellos bien tranquilos durmiendo. Ahí están. ¡Uy, uy, uy! No, es que me está yendo súper mal en este juego, se los digo. Bueno, en esta serie de por sí me da muchos tirones, ¿no? Y ahora más. Es difícil mantener, gracias. Ya, Yisabel, deja de mordisquear. Creo que es suficiente. Sí, es suficiente. Haz pis y vente a dormir. ¿Y tú? ¿Yisabel, dije? No, Chloe. Chloe, Chloe. Estoy confundida con los nombres. Chloe, ¿tú cómo vas con eso de rasguñar? Más o menos. Yo creo que ya puedes dormirte, ¿no? Bueno, un poquito más. Deja que se te llene bien. Y entonces te duermes. Ay, sus soniditos. Ya está bien. Duerme. ¿Y tú? Haciendo pis. Bueno, va a hacer pis. ¿Tú qué tal? Muy bien. Voy a cortar y a regresar en cuanto despierten, porque todos están cansadísimos. Sí, corto y vuelvo en cuanto ellos despierten. Bien, ya es de día y está nevando afuera. Nuestro Innot se levanta y creo que también... No, no te lo juegues, sigue durmiendo. Ya despierta, anote y vete a bañar. ¿Innot necesidades? No, pero por si acaso tú entras al Omniplus. Usar el Omniplus y bájate a desayunar. Es súper temprano. Qué madrugador. En la vida real, Innot no es así, ¿eh? Que quede claro. Innot se levanta muy tarde porque se duerme muy tarde. Ay, sí, que quede claro. Come macarrones con queso. No, mejor la pasta que hizo Jonan. A ver qué tal. Comer sobras de la pasta de Jonan. ¿Quién baja? Ah, no, son las luces que se encienden. Yesabel, interacción social. Uy, pobrecita, necesita atención. Y tú vente a tomar una comida rápida. Sumo de naranja con plasma. Sí, está nevando. Qué emoción. ¿Él qué quiere hacer? ¿Cepillar a Yesabel? Sí, que lo vas a hacer. Quieren comprar lavadora. Y él quiere acariciar a Yesabel. Todos quieren atender a Yesabel. Eso es bonito. ¿Tú quieres... ¿Qué dice aquí? Aprender la habilidad lógica. ¿No lo has aprendido? Sí, es súper fácil. ¿No tienes libros? Uy, querubere. Pues, ¿qué pasa? Nos decepcionas. ¿Cómo puedes aprender la habilidad lógica aquí? Ah, no. Espera, 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 espera. A ver. ¿No? ¿Por qué se bloqueó? Ahí. Leer. Lógica. Tomo uno. Bien. Si no tiene tanta hambre hasta eso. Puede aguantar. Oh, mi pobre Yesabel. Estás muy mal. Ahorita te van a atender. A ver, si él ya desayunó. Ahí ya se llenó bien. Pues, a que limpie su plato. Limpiar. Y te vas a acariciar a Yesabel. Pero, o sea, más rápido. Coche compartido de... No te lo juegues. Llegará en una hora aproximadamente. Pues, vamos a ver. Ay, no, no. Ahí. Limpiar. No se te olvide. Y ahora sí, vámonos con Yesabel. A ver, Yesabel, ¿ya dormiste? Pues, más o menos. Ahí vas. Vamos a ahuyentar. Llamar a mascota. La vas a llamar. Llama a Yesabel. Que venga por su dotación de cariño. El coche de... ¡Jonan, Jonan, Jonan, Jonan! Despierta. ¿En qué estás? Comer sobras de... Mejor toma algo rápido. Tomar... Sumo. Toma un sumo. ¿A ti te suena el teléfono, Jonan? No. Está querubere seguramente. Responder al teléfono. Responder al teléfono. ¿Quién tanto grita? ¿Quién está gritando así? Es la voz de un fantasma, pero ¿en dónde está? ¿Dónde está ese fantasma gritón? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No es él cantando? No. ¿O así canta Jonan? ¿Qué diga ahí, no? No. No, mira, se escucha la voz de una mujer. Es que hubiera que ya despertó, ¿verdad? Bien, ponte a leer eso. Y después bajas a desayunar. Bajas a comer sobras de pasta a la carbonara. ¿Y tú qué? ¿Por qué no te vas a trabajar? ¿A qué hora entra? A las ocho. Ya debería. Sale. Bye. Y tú, Jonan, también. Ya no te dio mucho tiempo. A ver, tú, ignórame esa llamada. Ignorar llamada. Perfecto. Y vete a trabajar. Tú, Jonan, ya. Termina con eso y vete a trabajar también. Aquí lo limpiamos nosotros. Tú no te preocupes. Querubere lo va a limpiar. Gracias. Ya, vete. Beber zumo, no. Beber zumo, no. Es limpiar. Limpiar. Vete, mi Jonan. Cámbiate rápido y vete. Y vamos a poner a querubere a que florezca. Eliminar. Hablar a la planta primero. Luego vas a hacerla florecer. Y a esta también. Hablar a planta. No puede hacerla florecer. A esta. También le hablas. A esta. Hablar. ¿Habrá alguna que sí pueda hacer florecer? ¿Habrá acaso alguna? A ver aquí. Ay, ay, que no le atino. No, aquí. No hay opciones disponibles porque tu cola está llena. Ay. Bueno, pues rápido. Prende la lógica. Y después seguimos con eso. Oye, Isabel. Ay, nadie la atendió. Es verdad. Y todos tenían ganas. Pero pinga de mono. Nadie le hizo caso. A ver. ¿En qué estás? Viendo la ventana. Tú y no. Deja de tocar y cuidar. La vas a cepillar. Después afecto. Le vas a dar una golosina. Después vas a hablar con. Después. ¿Cómo es acariciar? No afecto, ¿no? Hablar con acariciar. Ahí está. A ver. Dale. Y tú, queruver, estás leyendo. Bien, 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 bien. Tú ya te fuiste al trabajo y vas a hacer encargos. Dormir en la oficina del juez. Proponer una nueva forma de actuar. Eso es lo que vas a hacer. ¿Pero cómo vamos en el trabajo? A ver. Si te conviene. Tú proponla. Yonan. Necesita jardinería. Pero aquí, ¿cómo le hace? Hacer el friki con los colegas. Sí, señor. Y ustedes necesitan interactuar para que tengan unos... Ah, miren, miren. Isabel ya tiene muy buenas cualidades. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde se ve eso? ¿Aquí? Aquí. Es no destructiva. Es juguetona y es pulcra. Bueno, juguetona no es muy positivo, pero mira. Tiene buenas características o cualidades que ha aprendido aquí con nosotros. Con la familia Hink. Míralo. Está cepillando. Y también le está dando interacción social. Eso es muy bueno. Así que después vamos a... Ordenar, coger, bañar, refuerzo. Refuerzo. Elogiar por ser mascota aventurera. Ay, no. Aquí. Eh... Afecto. Dejar al hermano. Afecto. La vuelves a acariciar. Y luego la abrazas. Afecto. Abrazar. Y luego... Y luego... Ordenar. Coger. No la puedes poner a... Juego. Divertirse. Perseguir. Cuidar. Cepillar. Afecto. Pues nada. Ya con eso debe de tener suficiente. Mira, aquí está Querubere leyendo bien. Bien, Pilas. Quiere aprender la lógica. Bien, Queru. Bien. Después le mandas un... Mensaje. No hay... Ah, que no puede todavía. ¿Qué pasa, Isabel? Ahora que tienes necesidad de arañar. Pues cuando acabes con todo eso, te pones a arañar. ¿Ya acabaron? Ah, bien. Perfecto. Entonces, tengo que pausarlo porque si no siento que se me van a hacer otras acciones. Bueno, voy a dejarlo así, que siga. Vamos a intentar pausar lo menos posible. Rascar aquí. Y después vamos al baño. El baño es por acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí. Usar. Y Isabel necesita comer y también necesita interacción social. Pues te vas directo a comer primero. Y después te vas a mordisquear algo. Mordisquear algo. A ver, aquí, aquí, aquí. Este que sí se puede. Uy, qué barbaridad. Vas a morder esto. Y tu Inot, ¿en qué estás? Ah, pues ponte a investigar alquimia. Él necesita, el deseo de toda la vida es... Artesano de la alquimia. Bien. Investigar alquimia. Ay, ay. Aquí. Ahí. Investigar alquimia otra vez. Y luego preparar el ixir. Preparar el ixir. Preparar el ixir. A ver, ¿qué podemos lograr? Uy, ¿quién suena así? Pues es Chloe, que está comiendo. Ay, Chloe hermosa. Y después que Rubere atiendes a Chloe, que no puede. Vamos a adelantar esto. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Para que pueda atender a nuestra Chloe. Quiere hablar con Iguana. 250, 150. No, mejor le damos su regalo primero. Ahí va Chloe. Va a mordisquear. Y después va a necesitar la interacción social. El poder de la mente sobre la materia. Muy bien, Kerubere lo logró. Bien, 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 Kerubere. Vamos con ella. Vamos con ella, que tiene cosas que hacer. A ver, necesidades. Hambre. El duro trabajo de Jonan se ha visto recompensado con un aumento de 14 simoleones por hora. Muy bien, Jonan, muy bien. Por hacer el friki. Jonan ha estado dando el callo en el trabajo y ha recibido un aumento de sueldo. No olvidará fácilmente la sensación del dinero extra en el bolsillo. Sí, señor. Destrucción de documentos. Objetivo. Destruye los documentos hechos trizas de tu inventario dentro del límite del tiempo para impresionar a tu jefe. Tu jefe pide que te lleves unos documentos hechos trizas y que te deshagas de ellos, ya que la unidad de contención de materiales fibrosos machigembrados está casi medio llena. Mejor será que te deshagas rápidamente de ellos si quieres impresionar a tu jefe. Pues sí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me deshago de ellos? ¿Los tiro a la basura y ya? ¿Cuáles son los documentos? Jardinería. Documentos, documentos. No tengo los documentos. ¿Qué es esto? Diploma del instituto. Uy, no lo hemos colgado. Ya saben en qué está. Isabel está tranquila, que se divierta un rato. ¿Por qué no te pones a cazar, a entrenar para cazar? Aquí. Jugar con, practicar caza. ¿Y tú qué? No grites. Ah, necesita interacción. Puede actuar con Jezabel, ¿verdad? Entonces no entrenes para la casa, Jezabel. Ven aquí. Y con Chloe vas a jugar a perseguir. Mientras tanto, eso le va a dar atención. Bien, yo no lo logró. Jezabel ha entrado en contacto con algunas pulgas. ¡No! ¡Oh, no! ¡Has cogido pulgas! ¿Quieres aprender a evitarlas o a librarte de ellas una vez que ya las tengas? Bueno, sí, hay que bañarnos. Eso es lo que hay que hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Jezabel las va a contagiar a Chloe. Querubere. Apúrate a hacer lo que te pedí. Porque tienes que bañar a las perritas. A las perritas, a las mascotas. Darle un baño antipulgas. Sí, sí, definitivamente tenemos bañera. ¡Qué buena suerte! Aquí. Bañera mascota. Empezamos con Jezabel. ¡Uy, lo va a hacer de una vez! Bueno, pues dale. Te deseamos suerte, Querubere. Que no te rasguñe. ¡Uy, Jonan ha salido del trabajo! ¡Bien, Jonan! Vas a... Frasco de dicha, sí. Prepara un frasco de dicha. ¡Wow, cuánto dinero trajo a casa! ¡Jonan, es lo máximo! Por las barbas de las llamas. Una fluctuación. ¡Bien, Jonan! ¿Sabes qué pasa con Querubere? Que no tiene trabajo. Por eso no ha cambiado su futuro. Tiene que comer en restaurante. Bañaya Jezabel. Está llena de pulgas. ¿Y tú, Chloe? ¿Tienes pulgas? No. Él está... Ella está perfecta. ¿Qué dice aquí? Ladrarle a una mascota. Sí, lo vas a hacer. Ella quiere holisquear a Querubere. ¿Cómo que no se deja? No tiene que dejarse, Querubere. Vamos a cancelarte estas acciones. ¡Y ya me dio el tiempo! ¡No! ¡No me gusta! No me gusta que me dé el tiempo. ¡Uy, uy! Vamos a... Ya sé qué vas a hacer. Vas a... Coger mascota. Eso es lo que vas a hacer. Ah, pero corté para que se durmieran. Es verdad. Coger mascota. Ándale, tómala. Jezabel necesita un baño, pero no quiere. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se deja? Afecto. Eh... Dejaron al hermano. Afecto. Dar golosina. Me quiere contagiar las pulgas. Afecto. Hablar con. Eh... Cuidar. La vas a cepillar. Frasco de... No, ya eso ya no. ¿Qué pasa? Que se me atora. ¿Qué más puedes prepararte? Te hacen falta ingredientes. Hay que ir a comprarlos. Pues lo que puedas preparar y no, mientras tanto. Este. Otra vez. Sí. Cepillar. Chloe. No. Jonan, Jonan, Jonan. Atiende a Chloe, por favor. A ver, de rápido. Aquí. Eh... Afecto. Dale una golosina. Luego, afecto. Acciones no. Afecto. Dejar al hermano. Acariciar. Luego, cuidar. La vas a cepillar. Luego, acciones. Ir de paseo. Entrenar para cazar. ¿Tienes algún deseo? Sacar a Chloe de paseo. Pues ya la hicimos. Ir de paseo a... Eh... Bistro. Allá vamos a ir. Y tú, querubere, convence a... Jezabel de que se deje bañar. Mírala. No quiere. Afecto. Hablar con otra vez. Juego. Divertirse. No te lo juegues. Ha salido del trabajo y ha ganado 300 simoleones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué puedes hacer mientras tanto? También tiene deseos con sus mascotas. No, 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 querubere. No. Ah, pero sí es iguana. A ver. Smartphone. Puedo volar. Responder al teléfono. Después vas a... Refuerzo. Elogiar por... Ser mascota hiperactiva. No es bueno. Eh... Ah, perdón. A Malina Roen le gustaría charlar. Que lo hubiera. Tiene ganas. No, gracias. No, gracias. Vamos a bañar a nuestra mascota. A coger mascota. Lo siento mucho, pero tenemos que bañar a esta mascota. ¿Quién tiene mejor amistad con Jezabel? Mmm, Yonan. Tú vas a hacerlo. Ah, mira. Aquí le aparece. Dar baño antipulgas a Jezabel. ¡Ah, conchale! Que sí. Aquí no. Dar baño antipulgas a Jezabel. Keru ya deja eso. Vamos a florecer. Vamos a hacer florecer las plantitas mientras tanto. A ver. Ahora sí. Quiero que la haga florecer. ¡Florecer! Ven a hacerla florecer y ahorita vemos qué más podemos hacer. Tú note en que estás destruir documentos del trabajo. ¿Dónde están esos documentos? ¿Cómo los destruimos? Ah, es que está en camino todavía. Apenas viene. A ver. ¡Oh, muy bien, Keru! Y ahora podemos cosechar, eliminar, hablar a la planta. No podemos cosechar. Hablar. Hablar. No podemos hacer nada con nuestras plantitas. A ver aquí. ¡Florecer! ¡Florecer! Están llenas de yerbajos. ¡Qué clases! Está hablando con las plantas. Mírala. ¡Wabi! ¡Glav! Bien. Ella necesita... Ah, carisma. Es verdad. No perdamos más el tiempo aquí. Subamos. Subamos. Hing. Ah, Innote acaba de preparar dos frascos de dicha. Innote el fantasma. Vamos a mandarla a que duerma. Aquí. A que duerma. A que use el baño. Ay, límpialo. Límpialo. Y luego lo usas. ¿Tú en qué estás? Asustando a... Asustando a... Más amistoso. Más. Pedir que saque la basura. Preguntar sobre preferencia sexual. Incordiar de manera juguetona. Ah, no. ¿Verdad eso no? Jugar. Pilla, pilla. Piedra, papel. Pilla, pilla. Sí. Ahí está. Ya tienen acciones. Ya tienen algo que hacer. ¿Por qué siente pena? Ah, por el susto que le dieron. ¡Yoran! ¡Ya no pases con ella! Debería contarte. Bien. Chloe. Necesitamos que... Que le ladres a Isabel. Pero ahorita Isabel va a estar ocupada. Ahí viene Querubere. Querubere se tiene que atender. Y vamos a mandarla al espejo. Aquí. A que practique el carisma. Ensayar discurso. Hasta mejorar la habilidad. Isabel tiene pulgas. 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 Coger a la mascota. Quiere darle un baño antipulgas. Pues lo vamos a hacer, Jonan. Si tú quieres de verdad, solo tienes que esforzarte. Y como tú eres la mejor amistad de Isabel hasta ahora, yo creo que tú lo vas a lograr. ¡No! Ya está con su bata del trabajo. ¡Qué bello! Sí, la tienes. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Dale un baño. Actualizar. Mejorar. Bañar a la mascota. A Isabel. Anda, Jonan. Tú puedes. Confiamos en ti. Te tenemos fe. Sí, la lleva, la lleva. Acaba de coger a Isabel. Frasco de dicha. Nivel nueve. Frasco de dicha. Bien, necesitas beber tus pociones. También quiere darle un baño antipulgas a Isabel. Uy, tiene que ir al baño. ¿Ya, Keru? ¿Ya quedaste? Vonte a practicar el discurso. Y tú vienes al baño OVNI+. Eso, muy bien, Jonan. Y ahora sí, con esta imagen yo me quiero mucho, mucho, Tote. Por favor, cuídense. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.